Cuba Información Yo quería entonces comenzar recordando que a partir del 2011 se comenzó en Cuba un proceso de que se llamó actualización del modelo económico y social de la revolución que no es otra cosa que reformas económicas para económicas, sociales y políticas a corto y a largo plazo cuyo objetivo es lograr un sistema socialista que sea sostenible, que lleve a prosperidad y que logre en el corto plazo y en el más largo plazo resultados que puedan superar los largos y complicados desajustes creados a partir de los años, producidos a partir del 90 cuando Cuba se vio de nuevo privada de sus principales mercados tras la desaparición del socialismo llamado real en Europa del Este y los sucesivos intentos y propuestas para reactivar la economía no vieron resultados suficientes. Primero fue su supervivencia recuerda a los que conocen Cuba que son casi todos el llamado periodo especial y ese periodo especial que fue la respuesta cubana a esta crisis de conexión de la economía llamada del socialismo llamado real implicó una reinserción nuevamente en la economía mundial porque el comercio cubano, los vínculos financieros de Cuba eran fundamentalmente con los países, con la Unión Soviética con los países de Europa del Este y de forma muy limitada vínculos con el mercado con países como España, como Reino Unido, como Japón pero no eran los predominantes esto implica entonces que el modelo que teníamos este sistema, este modelo, digamos, de supervivencia de aguantar el impacto de este proceso la agresividad de las administraciones estadounidenses funcionó como modelo de supervivencia pero ya a medida que pasaba el tiempo se demostró que necesitaban cambios de mayor calado y esos cambios de mayor calado implicaron esto que les estaba comentando el consenso en torno a el cambio de modelo cuando digo cambio de modelo es un modelo, les repito que se mantiene la propiedad social fundamental pero un modelo socialista que implica en otros términos ampliación de las relaciones de mercado siendo predominante la planificación y la propiedad social y haciendo un grupo de transformaciones que se inician, les repito, con los lineamientos los que conocen Cuba saben que este proceso de los lineamientos se discutió con la población se hicieron propuestas y entre el congreso del 2011 y el de 2000, el posterior, el último congreso estos lineamientos se fueron, se volvieron a discutir se aprobaron en el corso del partido hubo cerca de 80.000 modificaciones hubo lineamientos que se cambiaron se sustituyeron algunos, otros se hicieron nuevos y esto fue aprobado en la Asamblea Nacional después y al mismo tiempo se aprobó digamos la fundamentación teórica de la actuación del modelo que implica un grupo de definiciones para que la población conozca para ser estudiado y esto da la medida de las transformaciones que debe el país, el país emprender en los últimos años es, digamos los cambios más profundos que ha tenido la economía cubana en los últimos 20, 30 años tomando en cuenta que el modelo económico cubano se caracterizó aún todavía por una alta centralización y esa centralización ni la vida cotidiana ni los procesos actuales ni encubren el mundo hacen aconsejable ni es tampoco el socialismo que queremos construir entonces en este contexto nacional se han hecho un grupo de críticas a nivel gubernamental, partidista, popular donde para demostrar la complejidad de los lineamientos aprobados en 2011 después modificados y modificados quiero decir algunos se mantiene la mayor parte de estos solo se han cumplido el 21% de los lineamientos acordados en implementación hace un año el 77% y no se había iniciado el trabajo con el 2% restante ¿qué pasa entonces con esto? que se pensó originalmente por la dirección del partido del gobierno y después por los economistas sociólogos nos dimos cuenta de que los cambios que se pretendían eran mucho más complejos de lo que pensamos siempre pensamos que serían complejos pero esa complejidad fue mucho mayor de lo que de lo que suponíamos y esto implica entonces que esas transformaciones en curso al estar enunciadas al estar publicadas crean expectativas en la población y crean expectativas en seguidores académicos o políticos y al no poder cumplir una parte importante o estar en proceso esto evidentemente tiene implicaciones en la población en el gobierno y en los ciudadanos de forma general por supuesto cuando se dice lineamientos económicos y sociales del partido de la revolución aunque son básicamente lineamientos de carácter económico tienen una fuerte implicación con lo social y en última instancia estos lineamientos van a traer en un plazo un poco más largo primero fueron diseñados para un corto plazo problemas muy complicados del sector externo cubano con un país de economía muy abierta depende mucho de sus exportaciones de sus importaciones en los últimos años la economía cubana ha sufrido y aún sufre un gran proceso de descapitalización y esto ha implicado que la base material la base productiva industrial está muy obsoleta hay que dinamizarla pero hay un un gran obstáculo que no hay suficientes fuentes internas de ahorro y se requiere entonces inversión extranjera directa para estos procesos que se están produciendo al mismo tiempo quedan secuelas del periodo especial vinculados con la situación de la vivienda que es bastante complicada hay un déficit de vivienda importante en el país con el transporte el transporte público con la alimentación Cuba es un país importado neto de alimentos y las transformaciones que el país requiere pasan necesariamente por reactivar la economía y la agricultura cubana entonces en este proceso de los lineamientos su implementación y después su aprobación definitiva junto como decía más tarde con la la actualización del modelo se ha producido esto que les estoy comentando de la obstáculos que se encontraron que se pensó que aunque eran temas complicados iban a ser menos complicados de lo que originalmente se habían diseñado por otra parte en el país continúa la dualidad monetaria saben la existencia del peso convertible del peso de la moneda nacional y esto trae ese ajuste importante a la hora de la medición de la medición y de la moneda que debe unificarse se trata de dos temas primero la unificación monetaria y la tasa cambiaria son temas vinculados pero no son no son los mismos en condiciones de existencia de una doble moneda el cambio oficial para el sistema empresarial cubano es de uno a uno y a nivel de cambio para la población es de uno a veinticuatro a veinticinco por tanto se dan cuenta que hay dos tasas de cambio y la medición a nivel interno cuando se trata de peso convertible o de peso disculpen de la moneda nacional no es la la que debe existir puesto que se trata de comprar en dólares y después la contabilidad interna se hace en pesos en la moneda nacional ustedes seguramente conocen Cuba han estado en Cuba muchos de ustedes por su origen y por lo que me han contado y han visto la situación que tiene el país por otra parte Cuba ha sido en los últimos años se ha convertido en un país que exporta básicamente servicios o sea tiene un déficit en exportaciones de bienes y un superávit en servicios y esto implica que todos estos procesos que vienen del periodo especial y que todavía están ocurriendo que hay déficit importantes en el consumo de la población en bienes de consumo y en bienes de capital para dinamizar la economía cubana es un país les repito dependiendo del sector externo que necesita fuentes externas inversiones extranjeras para dinamizar su economía ante la ausencia de ahorro interno y seguramente leyeron que hace unos años se creó en el Mariel en una provincia cercana a la capital del país un puerto de aguas profundas una zona especial de desarrollo con vistas a traer inversiones extranjeras que harían falta entre 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales y nunca se lo veo esas cifras están por debajo de los 1.800 700 en los años transcurridos el presidente Raúl Castro incluso lo hizo público y es un tema que se ha discutido en el país que no se ha producido la captación de inversiones extranjeras que necesite el país y por tanto retrasa las necesidades que tiene Cuba la economía cubana rápidamente en el 2016 decreció decreció en menos 0.9% y en el 2017 originalmente se publicó que había crecido pero después se recalculó y creció en un 0.5% a ver qué significa esto que según cálculos han hecho en Cuba la economía cubana para que crezca a un nivel que garantice la sostenibilidad garantice el desarrollo garantice la prosperidad que queremos debería crecer entre 4 5% anual y eso en los últimos años no se ha podido lograr ha sido 2.2 3% de acuerdo de los años lo cual está mostrando de que se necesitan avances más más rápidos en este sentido hay una situación que en los últimos años se está produciendo y es que Cuba decidió el gobierno cubano decidió en los años de crecimiento del producto interno bruto ante estos dos años creció 3, 4% 2 y tanto con esos ingresos la población preguntaba bueno dónde está el crecimiento del PIB cómo se ve en la mesa cómo se ve en el consumo y una decisión que fue importante en términos de economía global de economía de macroeconomía que fue esos ingresos que estamos obteniendo en los últimos 2012 13 en los adelantos hasta el 2015 una parte dedicarla a pagar deuda que el país tenía sabemos todos que si no pagamos deuda no nos prestan y entonces ante la ausencia de inversión si no no se tiene inversión extranjera no podía avanzarse y esto implicó que se refinanció parte de la deuda comenzó a pagar cuando hay tiempo sin pagar esto lleva una mora recargos extras y eso fue suficiente para que los que nos habían prestado comenzaran a pensar de nuevo en prestarnos recuerden que Cuba no es miembro ni del fondo monetario ni del banco mundial y entonces la inversión extranjera y las necesidades de 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 inversión en el país tiene que ser por otras vías en este contexto hace unos años Rusia condonó una deuda de la antigua Unión Soviética también condonó una deuda una parte de la deuda importante México Japón se comenzó a renegociar con el Club de París que es la mayor parte de la deuda cubana y esto alivió la situación comenzó a ser poco más favorable para la la inversión extranjera en este contexto que le estoy hablando de la de la de la actualización del modelo ha habido un grupo de transformaciones en términos legales la ley de inversión extranjera se cambió se flexibilizó más se permite otras facilidades de inversores extranjeros en el país les repito se creó la zona especial de desarrollo del mariel todavía la inversión que hay en esas zonas es insuficiente para las necesidades que tiene el país está previsto que sea una zona de mucho más dinamismo pero todavía no es el que el país demanda y esto también ha provocado esta situación que le estaba que le estaba comentando ahí les repito la economía la planta productiva está obsoleta la economía se ha descapitalizado se requiere una inversión mucho mayor de la que se está produciendo y todo esto se está produciendo se produjo en un contexto donde a nivel latinoamericano los gobiernos de la izquierda de la izquierda de diferentes matices Ecuador Venezuela Bolivia que conforman el ALBA la situación interna de esos países nos daba cierta si bien no en temas económicos era una solución distinta para el país también por parte de esta reinocesión de la deuda rusa o esta condonación posibilitó que Rusia tenga interés en invertir en Cuba y va a pagar dos refinerías va a hacer dos refinerías de petróleo o sea va a modernizar dos refinerías de petróleo China ha hecho inversiones en Cuba no al extremo que han hecho otros países pero es un socio comercial que Cuba tiene y financiero de cierta importancia pero no se puede olvidar que en este contexto esa inversión tiene un costo tanto un costo en términos económicos como un costo en términos políticos porque si Cuba sigue bloqueada y saben las leyes que están incidiendo en Cuba el que vente venir evidentemente no invierte en un país que no tiene bloqueo y eso le cuesta a esa inversión le cuesta porque puede ser penalizado por las leyes extraterritoriales de Estados Unidos cuesta por ejemplo bajo la ley Gilberton un barco que llega a Cuba a traque en Cuba para tener cualquier tipo de mercancía hasta tres meses después no puede tocar puerto en Estados Unidos entonces el contexto externo primero por parte en la parte exterior en América Latina mucho más favorable que en otros periodos se creyó en este también periodo en estos últimos años la CELAC que es un mecanismo de coordinación que el cual Cuba fue parte de la CELAC fue sede de la segunda tercera conferencia de la CELAC y por lo tanto también este contexto provocó que muchos países de la región en las cumbres de las Américas que nombró que Estados Unidos que nunca se invitó a Cuba dijeron que en la última la penúltima fue en la tercera hace tres cumbres fue en Cartagena dijeron que si a la próxima Cuba no se invitaba ellos no asistirían ¿quiénes fueron? Ecuador Venezuela Bolivia los países que tienen vínculos más importantes en términos políticos con Cuba y esto condicionó que la la cumbre pasada esta última de la cumbre del 2000 la pasada de Panamá no sino la de Perú no sino la de Panamá hace dos años Cuba se invitase y asistiese el presidente Raúl Castro o sea no tenemos interés ni Cuba ha planteado regresar a la OEA pero si queremos si nos invitan se fue a esta cumbre de Panamá y estuvo el presidente Raúl Castro y hay un hecho importante que ustedes conocen que el 17 de diciembre del 17 de diciembre hace unos años se establecieron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y esto significó que para muchos este proceso de normalización sería por un autopista que no tenía ningún tipo de obstáculo es muy difícil tener relaciones normales con Estados Unidos aún el tema de la normalidad que sea muy amplio porque hay intereses geopolíticos históricos de ese país con respecto a Cuba pero ya tener relaciones diplomáticas después de tantos años implicaba un paso de avance y al mismo tiempo aún con el presidente Obama que quería de otra forma subvertir el sistema político cubano que reconociese aún con ese interés estratégico que Cuba en interlocutor reconocía la gobernabilidad reconocía el sistema político cubano aunque no y se sentara a ver con el presidente cubano implicaba un cambio y la posición de Obama con respecto al bloqueo era eliminarlo aunque el presidente estadounidense por la propia legislación norteamericana no puede eliminarlo si no es el Congreso y el Congreso estaba evidentemente dominado por sectores o cuyos intereses políticos no les convenía quitar el bloqueo o porque por Estados que a los que pertenecían no era un tema de su interés y estaba esa política secuestrada por los políticos de derecha del sur de la Florida algunos de origen cubano esto implicó que tras ser diplomáticos en Estados Unidos aún con un presidente inteligente capaz como Obama con un sentido de subvertir el sistema político cubano a largo plazo de democratizar el sistema cubano de post Castro el objetivo estaba claro el objetivo es un objetivo imperial pero con otras formas pero ya veras las situaciones diplomáticas si en el terreno ideológico compitamos vamos a hablar en el terreno ideológico y político y en ese contexto entonces hay una posibilidad de un mayor acercamiento comienzan a hacerse convenios primero muy limitados de áreas pesqueras de protección contra el tráfico de drogas contra el trato de personas y Cuba siempre manifestó que todo era discutible menos el sistema político cubano que ese tema no se negociaba que seríamos siempre socialismo que íbamos a cambiar pero cambiaremos a nuestro ritmo y nuestro estilo de cambio nunca impuesto por nadie y hubo un hecho importante que implicó que parece no los tanto pero que fue que el gobierno estadounidense bajo la administración de Obama sacó a Cuba de la lista de países que practican el terrorismo una lista en la que Cuba nunca debió estar pero que implicaba que otros países que sean Estados Unidos bueno si ya no estamos en el listado y ya no tenemos esa sanción por promotor del terrorismo las cosas cambian por ejemplo Cuba era promotor del terrorismo porque en Cuba habían antiguos retarras y eso fue un acuerdo se acuerdan hace muchísimos años con Felipe González un acuerdo entre gobiernos los los vascos que estaban allá hace años que viven en Cuba el compromiso fue ninguna acción contra el Estado español y eso se cumplió y entonces si el gobierno español nunca protestó bueno Estados Unidos protestaron o porque albergamos terroristas de la FARC de la FARC de Colombia cuando el gobierno Juan Manuel Santos y el gobierno antes Uribe nunca cuando no pasó el terrorismo y además las negociaciones de paz fueron en La Habana entonces eso implicó cierta un efecto positivo porque primero le quitaba presión a otros países para que comenzaran a tener otros vínculos con Cuba y implicaba ya el anuncio formal de que el presidente no quería o sea estaba en contra del bloqueo ustedes recuerdan que en el último año de Obama en la votación que hace todos los años en contra del bloqueo que siempre hay dos países que votan en contra Estados Unidos y Israel todos fueron votos favorables a quitar el bloqueo menos Estados Unidos y Israel que se abstuvieron sea un gobierno que se abstiene de una administración que se abstiene de lo que otras administraciones fueron su política durante todos estos estos años y si bien esta no es hay problemas internos que son que debemos resolver nosotros está muy implicado con los problemas externos y con la existencia del bloqueo porque parte de esa inversión es la que hace falta al país en condiciones de bloqueo se hace muy difícil de conseguir y esto también por otra parte le dio ciertas más libertades a la Unión Europea recuerden que Cuba era el único país que no tenía un convenio mal con la Unión Europea comenzaron otras conversaciones salimos de la lista de esta posición común que fue en su momento promovida por el presidente del gobierno español José María Aznar esa posición común se cambió en estos últimos años y hay un diálogo político y un diálogo que va a implicar un acercamiento a lo económico España la Unión Europea son en estos momentos los principales inversores digo la Unión Europea en Cuba España es un parte socio comercial en términos de turismo en el país igual que otros países de Europa y este contexto que se perfilaba mucho más positivo en cuanto a inversión en cuanto a menores obstáculos iban a seguir siendo los mismos desde un punto de vista del bloqueo no se podía eliminar porque es una decisión congresional o del legislativo estadounidense no del presidente pero quitaba presión a Cuba y le daba unos más de maniobra mucho mayor entonces las cosas comenzaron a cambiar en América Latina en unos países con vínculos con Cuba comienzan a cambiar los presidentes los gobiernos saben que pasó en Brasil saben que pasó en Argentina si bien los vínculos no eran en términos comerciales tan fuertes Brasil un poco más en Argentina pero en términos políticos Lula primero Dima después primero Néstor después Cristina si Cuba no va a las cumbres no vamos nosotros o sea desde el punto de vista de Estados Unidos de América Latina Obama se vio obligado se vio aislado si es posible decir eso en Estados Unidos por la situación de América Latina para que Cuba reingresar al sistema de estos mecanismos de cumbre no a lo que nos interesa no nos interesa estar y eso comienza a cambiar con la toma de en la presidencia de Estados Unidos de de Donald Trump seguramente ustedes han leído de los llamados ataques sónicos ¿no? donde si usted no lo sabía los primeros ataques sónicos estoy aquí ironizando fueron conocidos por el presidente Obama presidente Obama según hemos podido leer algunos de nosotros su asesor de la Secretaría Nacional le dijo presidente está pasando esto pero es posible que sea algo provocado por la agencia de inteligencia nuestra y en noviembre Obama no o sea no dejó el tema no lo movió no hizo un escándalo con el tema y ya con el presidente ya a los pocos tiempos de bueno Trump desde que fue electo presidente tuvo intereses muy marcados en contra de Cuba la verdad es que compitió en las elecciones con dos personas de origen cubano Ted Cruz y y Marcos Rubio y entonces esta exigencia de estos estos y su política y su política interna propia este famoso escándalo de los vínculos con Rusia que se escucharon o no Marcos Rubio tiene un papel importante en Comité de Relaciones Exteriores y es un toma y daca o sea si yo trato de protegerte en este caso te quiero con cambio estoy simplificando pero las cosas van por ahí entonces la situación cambió Trump comenzó a aplicar medidas de carácter opuestos aplicadas con Obama fíjense el sentido es el mismo en un caso y en el otro pero los métodos eran distintos en el caso Obama y en el caso de Trump y esto implicó entonces implica que unido a la situación de la economía cubana que les comenté inicialmente ahora se hace mucho más complicado para nosotros con la presidencia de de Donald Trump comienza entonces la situación esta política creada con con les escucha nadie que sea racionalmente capaz es y con que en Cuba nunca se atentó contra un diplomático estadounidense menos ahora que hay relaciones diplomáticas entonces el presidente Raúl Castro llamó al embajador en Estados Unidos al que funcionaba como embajador y le explicó miren no hay ningún o sea un presidente llamó a un embajador personalmente para se afirmar que no hay ningún objetivo parte de Cuba ni hay ningún interés en Cuba en hacer algo como esto eso evidentemente todos saben lo que es la posverdad se convirtió en una verdad para la clase política estadounidense y eso está como en correspondencia el presidente Trump retiró una parte importante de su personal que todos imaginan como no sea nombre y apellido que es personal de inteligencia lo retiró y de la embajada porque no había seguridad suficiente y por otra parte entonces expulsó de la embajada o sea pidió que fueran traídos de la embajada a 17 funcionarios de la embajada cubana en Washington eso implica que los viajes entre cubanos americanos entre cubanos Estados Unidos se han limitado muchísimo el extremo es que hay que solicitar la visa a Guyana o a México y tomando en cuenta ahora el nivel de la población cubana ir a México a pedir visa esperar que den la visa a Guyana no es un viaje que cueste unos pocos pesos eso ha creado una situación de incomodidad en la población y además es una medida que no tiene un sentido político digamos estratégico porque es imposible que un país que quiera hacer relaciones que quiera por lo menos civilizadas porque no son normales relaciones diplomáticas comunes si fuera el caso de pronto ataque a diplomáticos estadounidenses con medios que todo el mundo sabe que Cuba no tiene primero no lo digamos por principio y segundo Cuba no tiene los medios suficientes para hacer una cosa como esta pero además es el absurdo que el país intente agredir a funcionarios de otro país cuando en todos estos años nunca se hizo ni por principio ni por práctica si hay cosas como esta yo le decía hablando a algunos compañeros Cuba es el único país en América Latina quizás no queremos ser la excepción que nunca a pesar de las agresiones quemó públicamente una bandera estadounidense o sea lo que llaman cualquiera nosotros tenemos respeto por los símbolos por las banderas por los símbolos y es la bandera de un país y nosotros por cultura entonces hay cosas que son intangibles pero la cultura la política cubana y la revolución atacar a un funcionario extranjero en el país agredirlo no tiene que ver nada con nosotros y esta entonces esta escalada de enfrentamiento ustedes vieron que el 20 de mayo saben que el 20 de mayo no sé si lo saben en el 1902 se inauguró la república independiente pisando la bandera estadounidense y la bandera cubana porque estaba ocupada Cuba por los Estados Unidos y ese día nosotros no lo reconocemos como el día o sea para ciertos historiadores es el día que se inauguró la república pero no tiene significación igual para nosotros y el día antes fue el accidente del avión de cubana del avión arrendado por cubana donde murieron casi todos los tripulantes excepto una que según no he leído hoy pero que ya nosotras sobrevivientes y el presidente de Trump hizo una carta felicitando al pueblo cubano por el 20 de mayo una carta que la libertad se retornó a Cuba y no fue incapaz ni incluso de darle el pésima al gobierno cubano en los pueblos por las víctimas del accidente una cosa elementalmente humana ni eso llegó a ser entonces esto nos está nos está marcando la el contexto cubano y si bien reconocemos y hay un tema que nosotros no podemos cambiar es el bloqueo Cuba desde el punto de vista político va a seguir denunciando pero es un tema de política estadounidense que Cuba no puede cambiar que incluso el mundo no ha podido cambiar porque las resoluciones de las acciones unidas no son vinculantes el bloqueo va a estar ahí y esto implica que en términos económicos y en términos de economía cubana se requiere agilizar los cambios que se están produciendo en el país tanto en términos económicos como en términos constitucionales debe haber una reforma constitucional en el país en los próximos meses o años no es una cosa que puede esperar más debe enfatizarse en acelerar los tiempos los plazos de cumplimiento de los lineamientos como se van a cumplir y aquí entonces hay un grupo de cuestiones que son tanto de carácter económico como de carácter político que espacio a mercados que espacio a la propiedad social que espacio a las cooperativas no agropecuarias que espacio al sector privado no se va a privatizar lo que va a haber más espacio de mercado para negocios privados pero sin privatizar y aquí entonces uno de los elementos que consideramos también la dirección del país el gobierno del partido y los académicos y un sector importante de la población fue que muchos de los lineamientos muchas de las medidas se adoptaron y no se previó el costo que podía tener en términos sociales o en términos económicos en última instancia el socialismo en Cuba que queremos hacer no implica medidas de carácter de eficiencia económica estricta y que tengan una afectación para la población la idea es que no dejar a nadie desamparado pero hay medidas que hay que tomar que si afectarían a la población afectarían el consumo y la idea no es esa sería habrá que buscar un tipo de 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 colchón digamos en términos más coloquiales de que esa medida económica no sea nociva no impacte a la población entonces en esta situación en este contexto que les estoy les estoy comentando ustedes saben deben imaginar que estos últimos dos años y es parte de esta dependencia del sector externo de Cuba la economía decreció en 2016 y creció muy poco en 2017 porque nuestro principal simulador de combustible es Venezuela y entonces la situación interna de Venezuela provocó que los envíos de combustible que cambiamos que es un vínculo intergubernamental damos servicios deportivos de salud en Venezuela de educación y en contraparte por vínculos gubernamentales se dio petróleo en condiciones favorables en el 2016 y 2017 la la cuota pactada de combustible a Cuba no se cumplió y eso implicó una erogación esta de dinero de divisas para comprar petróleo en Rusia y en Argelia entonces eso implica eso complica la situación del país sin embargo nosotros no esos pagos retrasados de petróleo eso no significa que Cuba trajera médicos para acá seguimos colaborando con ellos y apoyando al gobierno bolivariano pero eso implica costos en términos en términos de de combustible en términos de de economía por supuesto sin combustible que Cuba necesita el petróleo para para su economía y entonces piensen si hace falta combustible fuera del plan porque no llegaron los envíos a Venezuela hay que traerlo a otro lugar y eso implica una erogación de divisas para para el país entonces esto está este contexto está marcando una necesidad imperiosa de agilizar los cambios internos en el país de los lineamientos que se están aplicando enfatizar en su más rápida implementación y está en un proceso que debe incluir en un periodo relativamente breve cambios constitucionales que implican cambios desde sistemas de propiedad hasta competencias de los municipios en el país hasta descentralización y implica también cambios en términos sociales y políticos cuando digo cambios políticos cambios políticos desde el socialismo no implica cambio el cambio político no es implicar en el caso de Cuba no implica cambio sistema político cambio socialismo sino cambios a lo interno en el ordenamiento político y social del país y eso son retos que tenemos para para los próximos años porque al mismo tiempo la situación en términos de homogeneidad ya no es la misma que hace 15 20 años la situación es mucho más heterogénea hay otros actores económicos está el trabajo por cuenta propia está ya existe aunque no estén se conocían como tal pequeñas y medianas empresas en el país hay una influencia de por lo menos había hasta hace un tiempo la sigue habiendo envío remesas al país por parte de ciudadanos que viven en el extranjero y hay que buscar las vías esas remesas capitalizadas en función del desarrollo del país porque son remesas básicamente inversión de capital para los privados o sea el que habla un restaurante una cafetería en muchos casos ese capital que llega viene de las remesas que vienen del extranjero mucha de las la gran parte de las reformas que debe hacer la economía cubana la sociedad cubana están por no decir todas están contenidas en los lineamientos están contenidas sabemos lo que hay que hacer lo que se requiere es los ritmos agilizar en un grupo de casos y buscar mecanismos de compensación de forma tal cuando para que la población la población somos nosotros no es sea la menor afectada entonces esta es la situación que tenemos en el país yo sé que ustedes van a preguntar de todas formas adelanto ustedes saben que las elecciones las elecciones debieron ser las elecciones debieron ser el 24 de el 24 de febrero que es el día que comenzó la guerra de independencia contra España en el año 95 en el siglo XIX pero un elemento que no toqué que quiero comentarles ahora es el peso digo peso no las afectaciones del huracán Irma recuerdan el huracán Irma afectó muchísimo el país afectó viviendas afectó industria afectó sectores energéticos pero no pasó como Puerto Rico que 8 meses después todavía no tenían luz eléctrica los temas hubo dificultades gravicias en viviendas en escuelas en centros asistenciales de otro tipo pero eso implicó una erogación en esta divisa y sepa el país dedicada a esos temas resolverlos en el más breve plazo posible pero al mismo tiempo se está acumulando un déficit importante en términos de más que tenemos en términos de habitacionales en términos de déficit de vivienda de buena calidad y esto a futuro es un riesgo porque los temas vinculados al cambio climático van a seguir afectando a Cuba es una isla en un parche muy estrecho y estamos en un lugar donde los huracanes que ganan intensidad van a seguirnos afectando entonces esto fue un elemento extra el año pasado de afectar la economía del país por pérdidas importantes en términos hubo pocas pérdidas en vidas humanas pero son pocas son vidas humanas que se pierden y pérdidas repito en términos de cosechas en términos de edificaciones en términos de infraestructura en términos de viales y esto tiene una implicación de una erogación que hay que hacer para esos problemas resolverlos me quedan pocos minutos y empecé por las elecciones iba a terminar por las elecciones se pasaron del 24 de febrero para para abril por supuesto porque esto implicó que en la fecha de las elecciones todavía había una estructura que no estaba funcionando en el país en unos sectores del país y vieron que en abril el día que se conmemoraba la victoria con Playa Girón se eligió un nuevo presidente de los consejos de Estado de Ministros o sea el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez desde el último periodo desde el último ciclo eleccionario en Cuba en los últimos cinco años estaba había ocupado el cargo de primer vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros elecciones generales cada cinco años se cambia el parlamento el parlamento cambió es mucho más joven en términos de edad de edad promedio mayor presencia de negros y mestizos mayor presencia de mujeres cambia el consejo de Estado quedan dos o tres líderes líderes de la líder de la historia de la revolución comandante de la revolución pero cambia también en términos baja el nivel baja la edad promedio del consejo de Estado hay mejor diversidad étnica y más mujeres y asume un presidente que nació después de la revolución o sea ya no el presidente del consejo de Estado de Ministros no es una figura no es un líder de la revolución triunfante sino es un líder de otra generación histórica y en términos externos hay muchas expectativas en términos externos primero me refiero muchas expectativas con qué va a ser el nuevo presidente el consenso logrado durante años de revolución con días de la talla de Fidel y después de Raúl cómo este nuevo presidente los va son las expectativas externas cómo va a funcionar Cuba la Cuba post-Castro en el sentido peorativo que la usan algunos y por supuesto también internamente hay preocupaciones que el presidente electo de Canelo yo sé que hay preocupaciones pero es una frase muy importante a juicio mío que yo no vengo a prometer yo vengo a trabajar y a exigir entonces esto es un elemento importante no sé si vieron es parte del estilo de dirección de Cuba cuando el accidente del avión todavía había humo en el lugar del hecho y está el presidente ahí viendo la pudieron ver las imágenes en la televisión todavía había humo del accidente y está el presidente impresionando y dando orientaciones para visitar a los familiares visitó a centros asistenciales entrevistó con los ministros y una comisión gubernamental de primer nivel para resolver este tema entonces hay expectativas la situación económica de Cuba en actualidad no es no es buena se mantienen muchas restricciones internas externas de consumo y se requiere una economía mucho más eficiente un socialismo mucho más eficiente que tenemos y cambios internos que están en los próximos años por venir mi opinión es que Cuba no es una economía mixta o sea tal como hay economías mixtas que tienen diferentes definiciones según diferentes escuelas de pensamiento económico no es una economía mixta en el sentido de que hay puede ser una variante en otro contexto pero es una economía donde los medios fundamentales están en poder del Estado y si bien la economía es mucho más heterogénea en forma de propiedad ahora que hace unos años el predominio es básicamente de propiedad primero estatal después cooperativa y propiedad privada cuando digo que no se está privatizando ningún medio estatal se va a vender ni a cubanos ni a extranjeros en algunos casos algunas digamos propiedades de servicios cafeterías restaurantes se cede en la gestión a cooperativas o privadas pero se mantiene en manos del Estado de esa propiedad en Cuba históricamente después del año 68 1968 que se nacionalizó casi todo siempre hubo espacios para propiedad privada reducido por ejemplo una parte importante una parte importante no la mayor parte de la población alimentaria de Cuba está producida por privados aunque no predomine en el campo la propiedad privada o sea nunca se privatizó toda la propiedad de la tierra hubo sectores de población que están propietarios productores individuales o cooperativos o producción cooperativa o en cooperativa de créditos y servicios por ejemplo el tabaco que produce Cuba casi todo es producido en condiciones de tierras privadas de productores privados en Pinal de Río y en otras provincias ¿Propietarios de la tierra? Sí ¿Propietarios de la tierra? Eso resulta la reforma agraria de los años 50, 60 y 62 o sea quedaron propiedades de tierra en manos de personas naturales después un proceso de cooperativización nada que ver con la cooperativización soviética donde se agruparon en cooperativas no agropecuarias la propiedad de esa tierra no es privada ni estatal es cooperativa y hubo una parte importante de campesinos que mantiene su propiedad de la tierra y se agrupa en cooperativa de créditos y servicios pero su propiedad es individual a su familia y en los últimos años con esta descapitalización de la agricultura cubana con la falta de insumos a ver hay un elemento que muchos economistas mencionamos en Cuba la mayor parte de las tierras de Cuba para producir no son tierras fértiles doscientos trescientos años de explotación cañera las tierras cubanas se han empobrecido y entonces se decidió hace unos años que esas tierras como cierre de centrales por ineficiencia por precios del azúcar dedicadas a producir alimentos pero hay un gran problema o varios problemas agua o sea hubo una sequía durante los últimos años hoy está doyendo en Cuba bastante este último año de huido etcétera pero hay sequía y hay tierras provincias del país que además es tierras de mala calidad necesitan agua y además necesitan por muy orgánica que queremos hacer la producción necesitan fertilizantes necesitan insumos para producir necesitan maquinaria para producir y combustible entonces eso no está y entonces eso es un elemento de 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 interés y además que entonces esta tierra en parte mucha mucha tierra que el Estado no podía por falta de medios explotar se ha arrendado incluso a perpetuidad a cooperativas no a cooperativas digamos unidades básicas pero son cooperativas que no son sus tierras son tierras del Estado pero el Estado las da y se está arrendando tierras incluso puede ser 30 o 20 años a campesinos a personas individuales para que exploten la tierra exploten para producir alimentos para la población o sea no es en este caso propiedad privada pero es una gestión privada de una de una tierra que es propiedad del Estado la pregunta previamente hubo propiedad privada minoritaria pero existió sobre todo en la tierra en digamos propietarios automóviles que lo usaban para taxis camiones de camiones camiones para trasladar mercancía trasladar pero fue muy muy minoritaria en el año 68 lo que se llamó la ofensiva revolucionaria se nacionalizó casi todo pequeñas empresas barberías peluquerías la vida demostró que un Estado no puede controlar una barbería donde hay un solo barbero una peluquería o sea que esos son temas que el Estado no puede encargarse de ellos y se decidió en este procedimiento que estamos hablando de las reformas del modelo bueno esos espacios pueden ser asumidos por privados o sea las ramas fundamentales de la economía se mantendrán en bajo forma de propiedad estatal claro al haber cooperativas no agropecuarias en transporte en reparaciones en construcciones hay un espacio para un sector que no es privado pero que por intereses puede ser coherente y deben ser coherentes con el sistema político que queremos hacer en el país económico pero si la respuesta se la he respondido muy de esta forma existe va a existir propiedad privada lo que no implica privatización o sea no se va a privatizar el medio de producción sino se va a dar más espacio a inversores privados un tema que estamos discutiendo entre economistas entre sociólogos es Cuba permite una ley de inversión directa e invertir a cubanos americanos bueno habrá que pensar más adelante si cubanos residentes en Cuba también pueden invertir o si puede haber alianzas públicas del sector estatal con cooperativas no agropecuarias o con sectores con privados en el país cuando digo privados no piensen no piensen en dueños de Zara de Corte Inglés sino propiedad privada en sectores digamos que no son los que marcan la economía del país hay que aceptar la existencia de propiedad privada en sectores no se va a privatizar la tierra no se va a privatizar no se va a privatizar escuelas no se va a privatizar nada en el país en este sentido serían gestiones que incluyen lo privado lo privado lo cooperativo y lo estatal pero no la propiedad no se va a privatizar la idea monetaria no es el tema fundamental pero es un tema que está rozando lo fundamental es un problema grave que tengamos durante mucho tiempo la doble moneda porque primero es un digamos en términos muy coloquiales es un ruido constante en el sistema económico cubano que hay que resolver y es uno de los temas que se pensó hacerle un plazo más corto pero la vida demostró que no podía ser así y ahí les confieso que hay opiniones muy diversas entre los economistas cubanos no piensen que Cuba es tan homogéneo como se piensa en el extranjero o sea de los economistas cubanos hay diferencias en cuanto algunos lo vemos lo ven otros en cuanto a la rapidez que se va a hacer esto primero piensen que implica que haya una sola moneda unificarla y segundo implica la tasa de cambio solamente piensen que la tasa de cambio a nivel oficial para empresas es de uno un peso un dólar eso es irreal o sea es irreal que el peso a nivel formal esté por una norma cubana el peso el peso en la moneda nacional con respecto al dólar entonces eso hay que cambiarlo porque es un cambio ficticio formal de hace muchísimos años y no es real por ejemplo una empresa que 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 el estado le da un presupuesto para comprar en dólares si de pronto pasa peso va a ser eficiente o puede hacerlo entonces segundo ¿qué tasa de cambio? les pongo un ejemplo hace unos un año y tantos en este proceso de cambiar la moneda se le bajó el precio en pesos convertibles recuerdan ¿no? la moneda convertible los mercados se le bajó el precio en digamos 30% algo por el estilo al pollo a la carne de pollo al aceite a algunos productos más y eso llevó que en una semana en el plazo de dos o tres meses se duplicó en algunos casos se triplicó el consumo de esos productos ¿por qué? porque en términos de centavos pero fue notable si cuesta una botella de aceite digamos 2.40 ahora cuesta 1.90 son 60 centavos entonces eso implicó más consumo de aceite porque la población que tiene un nivel de consumo limitado puede comprarlo más ¿cómo el país logra tener un stock de mercancía a nivel de devolución que supla esa demanda que puede haber en el mercado? porque ahora para comprar una botella de aceite yo cambiaba antes en términos coloquiales digamos 50 pesos que son 12 UC ahora para comprarla tengo que cambiar menos o sea puedo comprar más ¿me estoy explicando? entonces implica en términos técnicos es necesario es imprescindible es urgente pero esa urgencia no puede llevarnos que haya desajuste económico y social en el país puede provocar un efecto indeseado en términos económicos sociales y políticos y donde se afecte una parte importante de la población entonces es la disyuntiva de lo que técnicamente tendría que hacerse y lo que lo que podría provocar eso es lo que está en lo que está en estudio a ver piensen una economía que en el 2016 decreció y en el 2017 decreció muy poco no tiene suficientes reservas reservas en el país para enfrentar esta 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 nunca las va a tener claro lo que pasa es que puede una coyuntura no te desfavorable con estos momentos hace unos años no pagamos deuda ahora estamos pagando deuda entonces va a tener una implicación la implicación va a tener una implicación pero sería buscar el término preciso para que sea la menor posible siempre va a haber implicación entonces entre lo imprescindible y el momento para hacerlo el momento ideal nunca va a existir el momento ideal nunca va a existir por lo menos en las condiciones de Cuba ni en ningún país va a existir el momento ideal pero es un tema que se está trabajando se está pensando se está razonando y en el cual que yo conozca no hay una opinión definitiva porque además hay diferencias entre los economistas entre los especialistas entre el banco sobre cómo aplicarlo es un tema que urge pero tiene implicación que puede ser bastante complicada para el caso cubano en términos sociales incluso cualquier ampliación del mercado tiene implicación en lo social y la ampliación de sectores del mercado en Cuba ha ampliado diferencias sociales en el país diferencias de consumo en el país por ejemplo una empresa un propietario de un restaurante privado de las llamadas paladares tiene un ingreso en moneda convertible que es mucho mejor que de un profesor universitario con bastante distancia una persona que trabaja en una cooperativa de transporte de construcción tiene un ingreso personal que sobrepasa muchísimo el que tiene un profesional en el país entonces hay diferencias sociales que sean primero con el periodo especial con la crisis de los 90 y después se fueron avisando y en estos últimos tiempos ha habido también un incremento de esas diferencias sociales por tanto está y aquí esta discusión entre economistas y entre especialistas en Cuba cuánto se puede ampliar el mercado y cuánto esto afectaría a sectores de población que no han sido los más beneficiados yo renuncio al tema como algunos quieren hacer en Cuba de ganadores y perdedores de la o sea no tiene que haber perdedores en el sentido el tema incluso semánticamente no me gusta unos ganan y unos pierden si va a haber afectaciones en sectores de población y hay que buscar la fórmula los mecanismos económicos para que esas personas no se no se afecten más y hay un tema que nosotros que es un tema de debate en el país que la ampliación de mercado el mercado exige sus propios causes pero esos causes cómo vamos a represarlo cómo vamos a limitarlo no puede ser solamente en términos administrativos porque digamos si va a haber los trabajadores que tienen automóviles privados que son taxistas privados cuando se afecta el la oferta de combustible en el país también se afecta entonces eso lleva a delinquir a comprar pensiones en precios y sube el precio a los a los que usamos ese ese medio una decisión del gobierno de la ciudad de la capital es bajarle administrativamente los precios que ellos deben cobrar pero una decisión administrativa no resuelve lo que o sea en ausencia de un mercado mayorista en ausencia de un mercado donde haya insumos para empiezas en combustible para esos privados entonces usted puede una medida de carácter administrativo multar a ese chofer pero al cabo cuando sea el policía o el inspector mira la espalda y le sube a la persona que está usando el servicio y dice es tanto me estoy explicando entonces implica que el mercado y que digo mercado y no estoy usando el mercado en mayúsculas sino ante las las relaciones del mercado tiene costos costos que en algunos casos habrá que asumir habrá que asumir porque lo demanda la economía cubana y no tenemos no hay una unión soviética no hay un un prestatario no hay un organismo que nos preste seguimos con bloqueos eso tiene un costo para el país y esto esto tiene esa 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 realidad entonces la disyuntiva que es teórica y es práctica cuánto de mercado hasta dónde el mercado hasta ahora nosotros en términos prácticos digamos el imaginario cubano es muy igualitarista muy pero se ha ido cambiando hay sectores que tienen acceso al ingreso y eso hay que ver la diferencia pero cuánto mercado en qué sectores en los sectores básicos o sea no se va a pregredir repito pero si a la empresa el mercado eso tiene un impacto mayor en términos monetarios para los que lo están usándolo o para los consumidores y hay un tema importante en el país que es que en Cuba por dificultades económicas por falta de previsión por montones de cuestiones no hay un mercado mayorista y como no hay un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia y para las cooperativas no agropecuarias se creó hace unos pocos para las cooperativas no agropecuarias que hace el trabajo por cuenta propia o el que dueño en un restaurante compra al precio minorista pero a la hora de vender al consumidor lo brinda un precio mucho más alto porque lo compra digamos refresco colas o jugos o determinados productos los compran al precio del mercado puede ser incluso que desabastezca el mercado en esa comunidad pero y los pueblos venden en esos restaurantes se afecta a la población porque no lo compra porque lo compraron otros para vender en su negocio pero entonces hay un mercado mayorista que le venden cantidades a precios diferenciados a ese me estoy explicando es una explicación de cosas de contradicciones que tenemos todavía en Cuba que hay que resolver entonces donde buscamos los recursos aunque con que eso se compra esos recursos al extranjero es uno de los temas que estamos debatiendo en el en el en el país repito un tema importante teórico y práctico es relación estado-mercado cuánto mercado evidentemente una economía como la Cuerna no funciona estatalizando todo lo demostró la vida que no puede seguir funcionando en condiciones de toda propiedad que se está a dar y condiciones de dirección económica vertical hace falta ampliación de los de los de otros espacios económicos donde estamos apostando por un predomino de la propiedad social de la propiedad estatal pero con una ampliación de otros de cooperativas de privados de otras figuras de inversiones extranjeras de empresas mixtas estamos pero que lo fundamental sea la lo estatal por ejemplo hace unos años hay incluso se había decidido y había un consenso hay tres sectores que es lo que no se invierte en Cuba no se invierte desde el extranjero o no hay inversión extranjera directa salud educación y defensa ya hay estudios y se está proponiendo que en términos de salud y educación hay inversión extranjera ¿dónde? en sectores empresariales en qué sector quien produce digamos mobiliario computador ahí sí pero no tiene que ver ninguna inversión en educación en planes de estudios en no 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 en eso no va a haber inversión en salud igual vamos a hacer fábrica de medicamentos vamos a hacer clínicas para extranjeros en el país para que puedan curarse ahí en vez de sí pero no se va a privatizar ni se va a afectar la población en cuanto al sistema de salud no afecta directamente la cartilla la libreta de abastecimiento en los últimos años la cartilla ha salido un grupo de productos ahí que son de oferta y demanda o otro tipo de mercado la cartilla es insuficiente lo que la cartilla la libreta puede es un nivel mínimo que es insuficiente para para individual y en términos de familia por lo tanto se requiere ir al mercado al mercado agropecuario de libre oferta y demanda o consumirlo fuera entonces vía nivel de precios se afecta a la población o sea los recursos que hayan de forma centralizada por la cartilla están garantizados por el Estado cubano a precios muy subsidiados a precios muy asequibles pero la libreta es insuficiente para currir necesidades todas las necesidades entonces se requiere ir a otro mercado mercado agropecuario comprar frutas vegetales carne etcétera que tiene precios mucho más altos o ir al mercado en divisas que hay que entonces cambiar cambiar la la moneda miren un último ejemplo muy rápido el Estado cubano ha hecho en los últimos saben que bueno yo se los digo en Cuba como muchos países del Caribe el arroz es parte de nuestra dieta básica consumen mucho arroz no como Centroamérica consume mucho maíz o ustedes acá han tenido el trigo en Cuba es para el pan no producimos trigo pero el arroz es básico en la dieta cubana el Estado el Estado ha logrado compitiendo con los productores privados o sea Cuba no se autoabastece de arroz incluso Cuba de la revolución compraba casi todo su arroz en Estados Unidos ahora una parte del arroz cerca de la mitad es producida internamente pero hay un déficit que hay que buscar en el extranjero comprarlo que ha pasado que en los últimos años Cuba el país ha mantenido el arroz la libra digamos la libra el libro español lo que usamos allá como todavía medida el arroz a 4 pesos eso serían menos 25 centavos de COC en el mercado en los mercados estatales no la cartilla un mercado que es independiente de la cartilla a 4 pesos ¿qué implica eso? que los privados los capitalistas privados no venden el arroz por encima de ese precio porque hay suficiente arroz en el mercado estatal para que usted lo compre a 4 pesos entonces el mercado ¿qué implica? una erogación de divisas que es importante para el país que todos los años tiene que hacer para mantener ese stock ese nivel de arroz pero no pasa nada con la carne ni con la leche entonces en ese caso como no hay suficiente oferta entonces los privados o el mercado puede elevar artificialmente los precios y entonces eso afecta a la población si hubiera un contrapeso el Estado tuviera suficiente dinero el gobierno para comprar y mantener de forma económica esos precios no por un límite el Estado dice véndelo a 10 o 12 el Estado lo vende a 4 entonces como hay reservas para arroz a ese precio si el privado no va a venderlo a 5 ni a 10 porque va a perder o lo vende a 4 o lo vende a 2 a ese precio pero si a la hora mantenerse esas reservas de grano en el país en términos de arroz no pasa así con los demás los más productos de primera necesidad eso demuestra que necesitamos un Estado que sea más dinámico más eficiente más efectivo y eso va en parte a en la medida que seamos más eficientes en términos socialistas contribuimos a disminuir las desigualdades sociales y a un mayor consumo de la población nosotros sabemos el precio que implica estar solos solos o sea solos no con ustedes pero a nivel de gobierno a nivel de empresarios y a nivel de Estado recuerden que Cuba ya ha bloqueado no sé cuántos años recuerden que todo el mundo todo el mundo no toda América Latina excepto Canadá que es en glófono y México rompieron relaciones con Cuba en el año 61 nos expulsaron de la OEA y es muy difícil vivir solo digo solo con la solidaridad de ustedes de muchísima gente en el mundo pero al final en términos económicos Cuba tiene que comerciar es una economía abierta ¿a quién le compramos? ¿a quién le vendemos? ¿quién invierte en Cuba? ¿cómo recapitalizamos la economía cubana o la industria cubana? y eso implica vínculos implica negociaciones implica costos porque si un país está afectado por un bloqueo el capitalista que va a invertir en Cuba necesita su utilidad es reinvertirle a su país o regresarla ahí pero con ventaja no lo hace por altruismo lo hace por negocio entonces si él va a negociar con Cuba tiene que protegerse de la implicación que va a tener el bloqueo con él por ejemplo ustedes saben que en Cuba hay inversiones españolas en turismo sobre todo la cadena Meliá y la cadena va a las cadenas españolas bueno por la ley Gilberto una ley estatal territorial de Estados Unidos los propietarios de esa firma no pueden ir a Estados Unidos porque tiene negocio con Cuba entonces como usted le dice a un capitalista español o vasco o catalán o gallego invierte en Cuba Cuba es un país con estas características salud sí pero es capitalista él tiene que tener ganancias con eso si tiene ganancias Cuba tiene que darle espacio para que si no lo van a invertir me explico es un tema de economía política de economía cotidiana y además de sentido común entonces miren en términos muy claros Rusia no es la Unión Soviética tuvo relaciones muy fuertes con ello la historia está demostrando y había publicaciones que no fueron tan plácidas como se piensa recuerda la crisis de octubre recuerda un grupo de elementos que están haciendo la luz pero no fueron tan plácidas como se piensa Rusia la Unión Soviética entonces China la China actual tiene intereses globales tenemos intereses en relaciones políticas diplomáticas sólidas importantes pero en caso de una agresión a Cuba China no va a intervenir nos toca a nosotros entonces si son nuestros amigos son nuestros aliados no es lo mismo Rusia que la Unión Soviética el modelo chino el modelo chino no va a aplicar el modelo chino en Cuba otras condiciones históricas etcétera ni de Corea ni esto y entonces con este contexto de podemos tener amigos muy buenos y los tenemos y crecen pero también necesitamos empresarios necesitamos capital y esos capitalistas esos empresarios pueden ser muy simpáticos pero que van a buscar ganancias en Cuba y ese costo que van a tener que hay ganancias tienen costos para nosotros también entonces desafortunadamente tenemos muchos amigos pero solidarios pero la economía una economía tiene otras normas de funcionamiento y se quiere capital para invertir en el país sobre todo si en el caso cubano no hay fuentes internas de ahorro para invertir hay una tesis que que Fidel sostuvo que Raúl que muchos sostenemos es que nosotros fuimos demasiado optimistas en pensar que el capitalismo estaba al borde estaba al borde de la muerte y desafortunadamente ni en términos teóricos ni en términos pláticos es así a ver piensen cuánto sí lo tenemos de vida de vida humana o sea 21 siglos ¿no? cierto lo que estamos o sea existe vida humana digo mejor dicho desde que estamos desde que estamos contabilizando pero hay unos cuantos cientos de miles de años donde había ya vida humana el capitalismo el feudalismo en demoró dos siglos y medios mejor dicho el capitalismo surgió aquí en Europa en las ciudades mediterráneas y del norte en el siglo XV y XVI los primeros gémenes y no se construyó hasta el siglo XIX y XX y más adelante el imperialismo o sea dos casi tres siglos de transición entre el feudalismo y el capitalismo todavía el socialismo que es un sistema como digo como sistema mundial entonces en términos históricos el socialismo no sabemos cuándo existirá o cómo generar como sistema mundial y mucho menos el comunismo entonces esto en términos históricos tenemos que verlo así no es en la vida de un ser humano miren el capitalismo está en la composición pero hay condiciones y la composición depende como la entendamos razonemos en España en Estados Unidos en Europa en Alemania hay condiciones subjetivas condiciones sociales políticas para que cambie el sistema político no las hay por mucho que nos pese o creen ustedes que las hay si no las hemos cambiado hay un consenso a nivel de población a nivel político en cambiar el sistema no lo hay pero incluso en términos históricos ¿qué pasó? el socialismo ¿qué queda? bueno China, Vietnam Corea y Cuba cuatro o cinco países entonces ¿qué se está demostrando? bueno que la mayor parte de la población ¿qué pasa en el mundo actual? no ha crecido la desigualdad crece la desigualdad recuerden el 99% y el 1% crece la desigualdad digital la desigualdad económica comercial entonces ha habido momentos en que la situación es en términos económicos muy complicada sin embargo no ha habido un cambio de sistema político y el socialismo como sistema ahora es mucho menos atractivo por usar un término que hace 40 años entonces ojalá que tuviéramos condiciones para cambiar el sistema capitalista pero no es lo que tenemos no existen no existen condiciones para un sistema digamos alternativo al capitalismo incluso piensen que modelos progresistas modelos alternativos al neoliberalismo en la región miren que han parado algunos miren las complicaciones y la situación que tienen algunos de sus gobiernos o sea una cosa es nuestros deseos nuestras aspiraciones y una cosa la situación que tengamos en otros países en el continente o a nivel mundial para el cambio de ese contexto que desafortunadamente yo lo veo bastante alejado yo quisiera que fuera mañana por supuesto pero no hay condiciones para crearlo hay que crearlo día a día trabajando cada día pero se adquiere un grupo de cambio que en este momento no existe no es pesimismo sencillamente no creo que haya condiciones en este momento para para cambiarla por mucho que lo que lo queramos hacer y evidentemente miren la globalización actual ¿quiénes son las que quién la comanda? las transnacionales a ver éticamente políticamente lógicamente estamos en contra de ellas pero ¿cómo cambiar ese estatus quo? ¿cómo hacerlo? todavía no incluso pensar a veces una vía para nosotros puede ser distinta a la que aspiran otros entonces es un tema que es de mucho calado y además piensen que uno de los éxitos del neoliberalismo es desmovilizar individualizar los temas sociales desmembrar y contemos con esto los medios de difusión las medias los medios de divulgación masivos entonces es un sistema es algo muy complicado que yo pienso que ojalá no fuera así pero es lo que tenemos ¿qué es lo que tenemos?